El crepitar de Loguera, segunda parte de La raíz de Loguera. Los personajes de La raíz de Loguera cobran vida y están de vuelta en una nueva aventura que se desarrolla entre los dos continentes y que nos lleva otra vez a Italia, donde entre paradisíacos escenarios florentinos se desarrolla esta agitada trama, intrigas internacionales, alianza entre la mafia y el terrorismo, secretos a centrales guardados durando de muchos siglos suspenso el crepitar de Loguera.